Gian Ferrari lamentó la eliminación de la U de la Libertadores y culpó a Agustín Lozano y la Liga Peruana. Prensa criticó el accionar de Cristófer González y su pobre nivel desde que regresó al equipo crema. Así iniciamos con un vídeo más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información futbolera del día de hoy. Los afectó. Ferrari disparó contra la Liga 1 tras eliminación de la U. Nos programaron sábado. Gian Ferrari se mostró incómodo con la organización del fútbol peruano tras derrota de universitario en la Copa Libertadores, resultado que los dejó fuera de la Sudamericana. Universitario de Deportes se quedó sin ningún torneo internacional. El equipo que dirige Fabián Bustos perdió la oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana tras caer 2-0 ante el EDU en Quito por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. La U llegaba a este duelo con un fuerte envión anímico tras ganar el torneo apertura el último fin de semana. Luego del partido, Gian Ferrari, administrador provisional de universitario, se pronunció sobre la eliminación del conjunto estudiantil del certamen y apuntó contra la programación de la Liga 1 en la última fecha. ¿Qué dijo Gian Ferrari sobre la derrota de universitario ante LDU en la Copa Libertadores 2024? El directivo señaló que no hay nada por reprochar a los jugadores y aseguró que la programación de la última fecha del torneo apertura les terminó pasando factura pues tuvieron un día menos de descanso. Hoy la verdad no tenemos absolutamente nada que reprochar. El equipo se comportó a la altura a pesar de la programación en la Liga peruana, tenían que habernos programarnos el viernes y nos programan el sábado. Un día de descanso es importante, abismal, se ve la diferencia, sobre todo por lo que nos pasó el día sábado con 10 hombres, el hacer sobre esfuerzo de meter 4 goles. Bueno, se ganó el torneo apertura pero solo en 2 días tenías que enfrentar a un Liga de Quito para tentar una clasificación a la sudamericana, declaró para ovación. El también abogado hizo un recuento e indicó que vienen jugando varios partidos en pocos días desde un par de meses y señaló que esta derrota ayudará para seguir mejorando. Hoy se sintió ese desgaste que no solo ha sido en una semana sino que venimos hace dos meses jugando domingo miércoles y eso evidentemente en cualquier momento te pasa la factura. Así que nada que reprocharle a este plantel a muerte con el comando técnico y equipo que nos da alegrías y que también en torneos internacionales tenemos que ver que estamos en un proceso donde tenemos que seguir mejorando, evolucionando, porque son totalmente distintos a los campeonatos locales. Entonces hay que prepararse de una forma distinta y tenemos que seguir en esa ruta de mejora, acotó. Hoy la verdad no tenemos absolutamente nada que reprochar, el equipo se comportó a la altura a pesar de la programación en la liga peruana. Tenían que habernos programarnos el viernes y nos programan el sábado. Un día de descanso es importante, abismal, se ve la diferencia, sobre todo por lo que nos pasó el día sábado con 10 hombres, el hacer sobre esfuerzo de meter 4 goles. Y bueno, se ganó el torneo apertura pero solo en 2 días tenías que enfrentar a un liga de Quito para atentar una clasificación a la sudamericana, declaró para ovación. El también abogado hizo un recuento e indicó que vienen jugando varios partidos en pocos días desde hace un par de meses y señaló que esta derrota ayudará para seguir mejorando. ¿Cuándo inicia el torneo clausura? Después de concluir el primer torneo del año, el campeonato nacional tomará un receso de mes y medio. Durante este tiempo, la selección peruana competirá en la Copa América 2024, donde varios jugadores locales tendrán la oportunidad de participar ya que han sido seleccionados por Jorge Fossati. Rebagliati apuntó duramente contra jugador de la U tras eliminación. Hoy es el 10% de lo que puede ser el comentarista deportivo, señaló a un futbolista de universitario tras la derrota crema ante LDU, resultado que no les permitió clasificar a la Copa Sudamericana. Universitario de Deportes no pudo clasificar a la Copa Sudamericana y cerró su participación en la Libertadores con una derrota ante LDU en Quito. El equipo que dirige Fabián Bustos tenía que empatar como mínimo para coger un boleto a la Sudamericana, pero terminó perdiendo 2-0 ante Liga Deportiva, que defenderá su título obtenido el año pasado cuando campeonaron con el peruano Paolo Guerrero. Tras este encuentro, uno de los jugadores más criticados por los hinchas de universitario en redes sociales fue Christopher González, quien ha tenido un bajo rendimiento desde inicios de la temporada. Como si fuera poco, el último martes 28 se fue expulsado en el choque ante LDU en menos de 30 minutos de haber estado en el campo. Su actuación no pasó desaprecibida y uno de los personajes ligados al fútbol que se refirió al popular Canchita fue el comentarista deportivo Diego Revagliati. ¿Qué dijo Diego Revagliati sobre Christopher González tras derrota de universitario? El comunicador señaló que el mayor reto que tendrá el conjunto estudiantil para el torneo clausura será recuperar al mediocampista de 31 años, pues considera que ahora se encuentra en un 10% de lo que puede llegar a ser. Además, aseguró que González no es que se haya olvidado de jugar, sino que su bajo nivel pasa más por un tema de confianza. El principal reto de la U para el clausura es recuperar a Christopher González. Él tiene una edad en la que todavía puede ser un gran jugador y hoy es el 10% del futbolista que puede ser. No hay manera de que se haya olvidado de jugar, es un tema de confianza, dijo en la última edición del programa deportivo Al Ángulo. Jan, te agradezco el tiempo con Radio Ovación. Derrota que finalmente deja fuera universitario de torneos internacionales, pero recién le preguntaba a Fabián cómo evalúa el semestre, cómo lo evalúas tú. Sí, bueno, hoy la verdad no tenemos absolutamente nada que reprochar. El equipo se comportó realmente a la altura, a pesar de que en la liga peruana la programación, teniendo que habernos programado día viernes, nos programan día sábado, un día de descanso es importante, es abismal, se ve la diferencia y sobre todo por lo que nos pasó el día sábado, con 10 hombres, el sobreesfuerzo, hacer 4 goles, en fin, se gana el título de la apertura y ya tan solo en 2 días tenías que ya enfrentar a un liga de Quito para atentar una clasificación sudamericana. Entonces, la verdad que hoy se sintió ese desgaste que no solamente ha sido en una semana, sino que venimos hace dos meses jugando domingo miércoles, ¿no? Y eso pues evidentemente en algún momento termina pasándote factura y el día de hoy te pasa la factura después de tremendo esfuerzo del que se hizo el día sábado. Así que nada que reprochar a muerte con este plantel, con este comando técnico, con este equipo que nos da alegrías, nos da felicidad y que bueno, y que también en torneos internacionales tenemos que también poner las barbas en remojo y darnos cuenta de que también estamos en un proceso donde tenemos que seguir mejorando, seguir evolucionando porque los torneos internacionales son completamente distintos a lo que los torneos locales de cada liga. No solamente la liga peruana, sino en general, de cada liga. Entonces, hay que prepararse de una manera distinta y tenemos que evidentemente seguir en esa ruta de mejora. Esto no termina, el fútbol cambia, evoluciona y uno tiene que estar preparado para esos cambios. Hay molestia por tu grupo de trabajo por lo que pasó al final, ¿no? Ya cuando ellos consiguen el segundo gol, los gritos, los insultos, no solamente al Perú, sino al grupo de jugadores y al comando técnico directamente a gustos y por un tema de información que tengo, sé que ustedes también en el palco que les designaron, lo terminaron pasando mal con algunas agresiones. Lamentablemente el comportamiento del público acá fue lamentable, ¿no? Los insultos raciales, los insultos homofóbicos en general hacia Fabián, hacia nuestro entrenador, hacia nosotros los peruanos, a nosotros evidentemente nos ha generado un fastidio y vamos a hacer los reclamos correspondientes porque esto no puede quedar así. Efectivamente, y con Mebol se manifiesta sobre esto, ¿no? Entiendo que ya lo van a comenzar a redactar seguramente en el avión y lo van a presentar ¿cuándo? ¿Mañana? Sí, el día de mañana seguramente hacemos la presentación del escrito, pero hoy ya con el comisario acá, evidentemente habiendo ya las grabaciones correspondientes de los insultos, es evidente lo que ha sucedido. Quiero cerrar con fútbol, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Queda la segunda etapa del año, el semestre. El primero fue bueno, creo yo, por lo que se consiguió. Ahora hay que buscar cerrar también de la mejor manera el siguiente semestre, ¿no? Que hay que pelear ya por el título nacional. Sí, bueno, es la consigna. Ahora hay que pensar en hacer todo un tema de desintoxicación con la cantidad de partidos. Los jugadores necesitan un refresco, necesitan esa desconectada completamente de fútbol, a pesar de que seguramente tendremos jugadores en selección y eso también a nosotros nos afecta. Pero bueno, es lo que corresponde. Así que estas dos semanas que Fabián le está dando a los muchachos seguramente va a servir para eso, para que vuelvan nuevamente con fuerza y arrancar a partir ya del 14 de junio nuevamente a los entrenamientos y apuntar a ganar el torneo de closura. Bueno, mis amigos, así despedimos esta edición futbolera. Comenta qué te pareció las novedades del día de hoy. Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.